La edad más cordial bienvenida a la vigésima primera promoción de educación inicial y a la décima novena promoción de sexto grado al escolar 2018-2019, todas bajo el epónimo 15 de febrero de 2019, bicentenario del Congreso de Agostura. En este momento vamos a recibir un fuerte aplauso a los estudiantes de la Vigena, perdón, 2018-2019 de la Unidad Educativa Privada de nuestra señora de Carmen. Fuerte aplauso para ella. Y nuestros queridos compañeros le hacen el honor de recibir a los estudiantes de la vigésima primera promoción de educación inicial del año escolar 2018-2019 de la Unidad Educativa Privada de nuestra señora de Carmen. Chicos, pueden pasar los medios de febrero. Wiltro, que aparecen sentados, y pacíficos. ¿Papi? ¿Alguien senta hasta el mundo? Wiltro, allá. ¿Sí? Vamos, está que a través del ron de Wiltro, vaya sentadno. ¿Sí? Gracias a las mamás que nos están ayudando 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Jardiento Martínez, Mía Valentina Jardiento Martínez, Mía Valentina Jardín Esteña, Jardín Jaira El candidato Mauricio Venezuela Ramírez Fernanda y Isabela Zapatza Lurín Zaboncuari A continuación, palabras a nombre de la promoción inicial a cargo de la estudiante Samantha Hernández y Wilton Abreu Buenos días a todos los presentes Soy Samantha Hernández y para mí es un honor estar ante ustedes en representación de mis compañeritos El dama es la vieja de tantas cosas que hicieron acerca del conocimiento, risas y juegos Gracias a la flor, gracias a la María por tantas aventuras vividas Amigos, el tiempo pasado hemos crecido en ser de las primarias Que son los que recordan desde el momento vivido, gracias Buenos días a todos Agradezco su atendente y su atención Y atención, este es un momento de felicidad y orgullo Agradeciendo a Dios por sus bendiciones a mis compañeros Felicito y sigan adelante Agradezco su atendente y a sus padres que la apoyen siempre Apoyo siempre Gracias a mi pan, colegio Agradezco su atendente y orgullo Agradezco su atendente y orgullo Gracias por enseñarnos a que hayas Agradezco su atendente y orgullo Gracias. Estoy bastante emocionado, a nivel laboral, por algunos momentos de mi vida, tuve que hablarle a muchas personas. Sin embargo, para el día de hoy de lo que me enteré, que iba a dirigir unas palabras, nada de lo que escribí era suficiente y nunca había estado tan nervioso. La verdad, tratando de explicar lo que sucedía, es que hoy voy a dirigir unas palabras muy sencillas, pero cargadas de mucha emoción. A la persona más importante que ha llegado a mi vida, mi hija Samantha, que está con su compañerito, con su representante, y es muy importante para mí. Para mí es un honor, un placer, representar a todos los padres representantes, en dirigir estas breves palabras para decirle a ustedes, los estudiantes, que estamos muy orgullosos, que estamos muy felices, su familia, por este gran logro académico. El proceso de convertirse en persona, hasta ahora lo estamos iniciando, y la academia, el colegio, es parte de este proceso, no el único. Porque tenemos varios tipos de crecimiento, crecimiento biológico, ¿verdad? Vamos creciendo y lo estamos viendo. Crecimiento espiritual, crecimiento académico, académico, que hoy estamos celebrando con un gran logro, el avance a la siguiente etapa. Yo quería invitarlos solamente a que sean rebeldes, suena fuerte, va a ser rebeldes, pero rebeldes ante el conformismo, rebeldes ante el saboteo, autosaboteo, rebeldes ante la imputualidad. A medida que vamos creciendo, papá, mamá, va soltando un poquito la mano, nos va a dar independencia, y eso nos obliga a nosotros a ser más disciplinados. A los colegios, a los académicos, a la señora María, a la señora Flor, por todos los espacios que crearon en reflexión, por sembrar en el corazón de nuestros muchachos la seguridad. Hoy los vemos emocionados, tenemos que aprender mucho de los niños. Ellos cuando se aburren, cuando algo no les parece, lo expresan, lo que sienten, lo dicen. Entonces, nada, esto regala la oportunidad para encomendar y dar gracias a papá Dios, y disfrutar cada logro de ustedes, muchachos, que mi Dios los bendiga, y que nos sigan regalando estos momentos a la familia. Petición de entrega de certificados e inicio para el acto para la promoción de sexto grado. ...del acto a cargo del estudiante Fernando Troya. Buenos días. La verdad. Profe, mira que ahora. A nombre de mi compañero, directora de la Unidad de Educatía Privada, nuestra señora de Cambio. A nombre de mi compañero, el mío propio, pido permiso para iniciar el acto de promoción X y YX. Decimo noveno, decimo noveno acto de promoción de sexto grado. Permiso concedido. Gracias. A continuación, permiso para que se entreguen los certificados de la promoción de sexto grado, a cargo del estudiante Sebastián González. ...a todos los presentes. Profesora Miriam Guevara, directora de la Unidad de Educatía Privada, nuestra señora de Cambio. En nombre de mis compañeros y el mío propio, pido permiso a usted para que se nos sean entregados los certificados de la decima novena promoción de sexto grado, de la prestigiosa institución que usted preside, los cuales nos acreditan como egresados al primer año de educación media general. Y bajo el epónimo, quince de febrero de dos mil diecinueve, congreso y centenario del Congreso de la Constitución. Con mucho orgullo y consejo de la Constitución. ¡Aquilo Tejera, Robert Alessandre! 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 Luis Pizarra.